Hola a todos, bienvenidos a este review en el cual reseñaré el cómic DC Universe Reverse Nº 1. Este cómic cuenta con 4 capítulos y 80 páginas. Fue lanzado el 25 de mayo de 2016, escrito por Geoff Jones y su capítulo 4 fue dibujado por Phil Jiménez y Gary Frank. Si quieres ver una explicación de los cambios en el universo DC con la llegada de Reverse y la reseña de los capítulos 2 y 3 del cómic, te invito a ver mi anterior video en donde hablo de esto pinchando aquí. Comencemos. El capítulo 4 titulado vida nos muestra a Wally tratando con todas sus fuerzas de encontrar una forma de regresar. Vemos rápidamente a lo que parecen ser dos nuevos justicieros en Gotham. Además vemos a Constantine discutiendo con Swamp Thing, por lo que confirmamos la ratificación de este par de personajes de la línea vértigo en la continuidad del universo DC. Más adelante vemos como Wally les pide ayuda a algunos conocidos, como el Capitán Boomerang, a Cyborg y a Dick Grayson, pero nada parece dar resultado. De repente Wally West se concentra en el otro Wally, es decir el Wally West de la continuidad New 52. Nuestro Wally explica que este otro es un primo suyo llamado Wallace West como él. Mientras se nos muestra la forma en la que Wally New 52 consiguió sus poderes de Speedster, nos dice que él ya no puede ser Kid Flash, ya que este está en buenas manos ahora. Luego Wally nos habla acerca de Barry Allen, de cómo este disfruta de ayudar a todos los que puede. De repente Wally se presenta ante Flash, le dice que no lo conoce y que por lo tanto esto sería un hola y un adiós, pero también le advierte que Barry debe hablar con Batman acerca de la carta de su padre, y también acerca del mal que está ocasionando los cambios en la historia. Wally se despide de una manera muy emotiva de Barry, le agradece por todo, por su amabilidad, inspiración y por estar siempre en los momentos más importantes de su vida, incluido este. Por último, Wally le dice a Barry que tenía razón, cada segundo es un regalo. Justo cuando Wally está a punto de ser consumido definitivamente por la fuerza de velocidad, Flash lo toma del brazo y atónito lo llama por su nombre, Wally. Al ser reconocido, Wally logra regresar permanentemente. Arrepentido, Barry se lamenta por no haberlo reconocido, y le dice a Wally que ahora sí puede recordarlo. Recuerda que era Kid Flash y que éste había desaparecido combatiendo junto a los Teen Titans. Wally le explica a Flash que a partir de los eventos de Flashpoint, no solo él fue olvidado, sino también otros, además de algunas relaciones entre superhéroes. A esto, Barry se pregunta si él fue el responsable, pero inmediatamente Wally le dice que no, que hay algo más allá afuera que lo provocó. El plano nos transporta a la Batcave, pero Wally sigue hablando con Barry. Flash le pregunta que si tal vez no sería el Reverse Flash, a lo que Wally le responde que no, que esta presencia es mucho más poderosa que el propio Darkseid, y que es una fuerza a la que nunca han enfrentado, que les quitó 10 años a todos los héroes para debilitarlos, y que se aproxima a una guerra, que todo el tiempo han estado vigilados. Mientras tanto, Batman investiga. De uno de los muros de la Batcave logra sacar algo, el botón de los Watchmen, lo que revela la inclusión de estos superhéroes en la continuidad de DC. Por último, en el epílogo se nos muestra Marte, y una conversación entre dos hombres, quienes hablan acerca de lo que han hecho. Estos no son más que Doctor Manhattan y Adrian Byte, o Simandias, de los Watchmen. En conclusión, este capítulo 4 está cargado de nostalgia, ya que se nos deja ver este emotivo reencuentro entre Wally y Barry, que simboliza el regreso de muchos aspectos que se habían perdido en los últimos años en el universo de la DC. También se nos muestra sugerentemente al Doctor Manhattan como el poderoso ente responsable de la creación del universo de New 52. Bien, déjenme darles mi puntuación. En cuanto a la historia, me pareció que los diálogos son acertados, es decir, no te aburren, pero no me gustó el cliché de Wally buscando a Barry como última opción, cuando éste debió ser el primero. Por esto, a la historia le doy un 7. En cuanto al arte, me gustó especialmente el trabajo de Gary Frank, le doy un 9. Y en cuanto al interés o relevancia de la historia, me parece que es alta, ya que aquí se nos mostró el camino que tomará DC durante los próximos años. Por lo tanto, mi calificación global para este cómic especial es de 8,3. Si no lo has leído, léelo. Aunque es muy largo, no aburre y el excelente arte facilita las cosas. ¿Y a ti? ¿Te gusta el camino que está tomando DC con Reverf? Déjamelo saber en los comentarios. Bien amigo, ya para finalizar, darte las gracias por ver este video. Like si te ha gustado, suscríbete para más. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!